Chicos, hace poco os dije que la comunidad fitness era un poco desértica Que los rastrojos campaban a sus hanchas por esta comunidad y que la cosa estaba muy tranquila Cuando la comunidad fitness está tranquila solo puede significar una cosa Que se viene una tormenta Puede decir eso y a las pocas horas me pasaron unas historias donde tenemos un entramado Todo el mundo nos atacó porque no nos pronunciábamos ya que era un tema delicado y jurídico Por un lado tenemos el desenlace de la historia de King Angel y el gimnasio Icon Y por otro lado tenemos como una ruptura amorosa Entre la típica pareja esta que parece que se quiere mucho en redes sociales Pero luego en la vida real no se quiere tanto No quiero ser malo, una ruptura es dolorosa Pero yo estoy un poco inflamado ya de estas parejas que parecen tan perfectas en redes sociales Porque les encanta idealizar Pero aparte de una ruptura dolorosa estamos hablando de que hay un negocio de por medio Y hay un entramado del copón Quédate hasta el final y yo te lo cuento todo Se me olvidaba, aparte de todo lo que te he señalado También tenemos a vuestro padre bien sabroso Suena a piedra, suena a mármol Chicos, despegamos Chicos, al límite Vais al límite Estáis al límite del abismo si queréis participar en el sorteo de la Playstation 5 y el Spiderman 2 Porque esto lo voy a publicar el jueves a las 21 horas Y el sorteo termina a las 23 y 59 minutos del mismo día Del jueves O sea, sé que os quedan unas horas para participar en dicho sorteo Recordatorio Cualquier tipo de compra sin ningún tipo de pedido mínimo Con el código zorro en Proe Nutrition Y es una papeleta Cuantos más pedidos, más papeletas Te quedan dos horas Link de Proe Nutrition en la descripción Y mucha suerte a todo aquel que participe Se acaba Al límite Vais al límite Bien chicos, os pongo un poco en situación El otro día aquí en Ángel subió unas historias Donde hablaba sobre el proyecto La leyenda del icon Proyecto que al final pues él Se saltó del barco Bueno chicos, ¿os acordáis del gran proyecto que os presentamos María y yo? De un gimnasio que queríamos abrir Que al final no fue Y es porque nos dimos cuenta Bueno, nos comimos la hostia nosotros primero De lo que estaba pasando Y de lo que iba a pasar Y todo el mundo nos atacó Porque no nos pronunciábamos Ya que era un tema delicado Y jurídico Y al final Tuvimos que dejar atrás Ese gran proyecto Que a la base era nuestro A manos de una persona Que nos está Pues Haciendo mucho daño ¿Quién Ángel y su pareja Iban a abrir un gimnasio El icon jean Un gimnasio pues muy glamuroso Que está situado en Valencia Pues lo iba a abrir Junto a otra pareja La pareja formada por Quín Ángel y María la Paulette Junto a otra pareja Que en ese momento Estaban juntos Y felizmente casados Pues iban a meterse como Cuatro socios Y de aquí sacamos un aprendizaje Que el pater lo ha dicho Hasta la extenuación No hagan negocios Entre amigos Parejas Y familiares Porque luego ocurren estas cosas Y pierdes un negocio Un amigo Un familiar O una pareja Pierdes todo Trabajo es trabajo No mezclen La cosa es que Tuvimos la fusión De dos parejas Para abrir un gran proyecto Quín Ángel y María Eran los perfiles más grandes En redes sociales Y lo anunciaron O sea que chicos Estad atentos también Al canal de María Que os lo dejo ahora mismo Por aquí Suscribiros Porque también vais a tener Mucha información Sobre el gimnasio Que voy a dejar Que lo suba a ella Al poco de anunciarlo Se bajaron del barco Sin dar ningún tipo De explicación Y claro La gente pues empezó Con las confabulaciones La otra pareja Por aquel entonces Que estaba formada Por un chico Que se llama Dani Y una chica Que se llama Sandra Pues se quedaron Con todo el proyecto Y lo sacaron A la luz Entonces el icon Gin Gimnasio glamuroso De Valencia Pues solo tenía Dos socios Que era una pareja Como King Angel y María Eran los perfiles Más grandes en redes sociales La gente empezó Pues un poco A investigar ¿No? Le preguntaban Hasta la extenuación ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Y claro Como al final Fueron ellos Los que saltaron del barco Y el proyecto Vio la luz Gracias a la otra pareja La gente pues empezó A presuponer Que los malos De la película Pues eran King Angel Y María La Paulette Zorrete Presta atención Es que nunca te enteras Zorrete Cucha el pater Entonces Empezó a formar Un aura oscura En torno a la pareja De María La Paulette Y en Ángel Por haber abandonado El proyecto Y las confabulaciones Iban desde Hay deudas Deben dinero Se han quedado con dinero Bueno Había muchas confabulaciones Pues bueno La que más te guste Tenías A, B, C, D, E Múltiples Por lo que da a entender En las historias De King En el preámbulo Señala que Él ya Se olía algo raro Desde los comienzos Ya se olía algo raro O sabía algo raro Porque tampoco concreta Pero que olía a Chamusquina Y es porque nos dimos cuenta Bueno Nos comimos la hostia Nosotros primero De lo que estaba pasando Y de lo que iba a pasar Y que por eso saltó del barco Y básicamente Como que el tiempo Me ha dado la razón Y demás Inciso disclaimer El pater El pater te va a contar Lo ocurrido Pero el pater No sabe la verdad El pater se va a ceñir A narrar Lo ocurrido O lo que han publicado En redes sociales Todos los perfiles Implicados Pero yo no sé Lo que ha ocurrido Por lo cual No voy a dar Una opinión Ni ningún tipo De veredicto Simplemente Soy un cronista La verdad Solo lo saben ellos Y supongo que algún día Saldrá la luz Y se esclarecerá todo Pero yo simplemente Te lo estoy contando No esperes ningún tipo De valoración Tengo mis opiniones Como todo Pero como me falta información Obviamente Soy prudente En un canal Lleno de miles de zorretes Servientos de sangre Bien guapos No todos Por estadística Alguno de vosotros Es bastante feo El pater os quiere igual Porque claro Empezamos ahora Con los chismes amorosos Y estos chismes A mi ya sabéis Que no me terminan de casar Pero bueno Lo tengo que contar Porque claro Hay que poner un poco En contexto Presuntamente ha habido Algún tipo de altercado amoroso Y a raíz de eso Pues ha desencadenado Pues en todo este entramado Que ahora lo vamos a desarrollar Porque en las historias De King Angel Viene a contar Que presuntamente El chico Daniel Le fue infiel A Saldrita Pues bueno Supuestamente ha habido Una infidelidad Por su parte Y a partir de ahí A raíz de eso La ha dejado Sin coche Que era propiedad suya Le ha vaciado La cuenta bancaria Y la ha dejado Sin nada Dice presuntamente Y luego también es prudente Señalando que Solo tiene una versión De los hechos Y que para bueno Para hacer algún tipo De juicio Necesitamos ambas versiones Es algo que Tanto María como yo Nos temíamos Que podría pasar Y pues Varios años después Ahí lo tenéis Digo supuestamente Porque es Una Y única versión De la Una de las partes De la historia Y por eso que digo Supuestamente Porque nunca hay que fiarse De lo que cuenta Una única persona Lo explica muy bien Hace el disclaimer Pero también es cierto Que se posiciona De parte de la chica Porque la etiqueta En las historias Y aunque haga ese disclaimer Él obviamente Pues porque tiene información Porque es más amigo de ella O por lo que sea Se está posicionando Igualmente Quintángel Bien hecho Por señalar Que hace falta Las dos versiones Pero también es verdad Que se está posicionando Yo te lo estoy contando Porque es así Y yo claro Vi el perfil De la chica Y dije Bueno vamos a ver Que ha pasado Que creo que de aquí Va a salir una misa Porque es que inevitablemente Tiene que salir una misa Si la hacéis público Yo lo siento mucho Rupturas amorosas Es algo muy doloroso Yo soy un romántico Yo creo fervientemente En el amor Vale Y son temas Que no me gusta hablar Pero claro Me la hacéis público En perfiles públicos Con historias públicas Pues bueno Pues es que los tengo que traer Lo entendemos ¿Verdad? Pero otro aprendizaje Que os quiero señalar El amor Es privado Me gusta salir En las redes sociales Como que os queréis mucho Y todas estas mierdas Que no señores Que no Que aprendan a vivir el amor A disfrutarlo en privado Que no den la matraca Que los que más vais De que queréis a vuestra pareja Luego sois los más sinvergüenzas Y no lo digo por este caso Porque no sé lo que ha ocurrido Lo digo por estadística Todos sois unos sinvergüenzas Los que más os queréis En redes sociales Sois los que menos os queréis En la vida real Pesaos Que sois unos pesaos Me he quedado a gusto Vamos a ver las historias De la chica Esto es algo Que siempre lo he pensado Es que dan una matraca Dan una matraca Dan una matraca Y luego la gente ¡Gols! Pareja perfecta De verdad Es que estoy quemado De las redes sociales Es que no veo más Que estas mierdas Yo me voy al monte Zorretes Vénganse conmigo Nos vamos al monte Nos atrincheramos allí Vale ya Me he quedado a gusto Venga Vamos a leer La primera historia Que subió Sandrita Guión bajo PM Es una historia Que indicaba Si algo me caracteriza Es la honestidad Lealtad Y valentía Dios me dio una voz Porque sabe Que haré un buen uso De ella Y me hizo fuerte Porque sabe Que pase lo que me pase Lo superaré Sacando un aprendizaje Y algo positivo De ello Porque soy una buena persona Y eso nadie puede Quitártelo Nunca Pone a la gente un poco En situación Después señala He pasado el peor día De mi vida Una semana Que no se la deseo A nadie Nunca me imaginé Que esta situación Se podía hacer realidad Me avisaban Que no podía ser Tan confiada Tan buena persona Y no me lo podía creer Siento un dolor inmenso Rabia Traición Pero no puedo rendirme Merezco Lo que es mío Sin necesidad De pedir De sufrir más Y ser feliz Estoy escribiendo esto Porque no tengo otra alternativa Están intentando Cerrarme mi cuenta También Y quiero que esto Quede aquí Publicado La vida me ha ido poniendo Cada detalle delante He guardado cada prueba Durante estos días Por si esto pasaba Espero poder llegar A una negociación Y lo que es mío Se me devuelva Y poder pegar Carpetazo Esta historia Encaja bastante bien Con lo que ha señalado Quinangel Una posible Presunta infidelidad Bueno Estoy en Valencia Como podéis ver Y hay una sesión Iniciada en mi cuenta De Instagram En Barcelona Spain Vale Para que veáis Que estamos en la cuenta De Sandrita Barra Baja PM Yo no estoy en Barcelona Yo estoy en mi casa De Valencia Para que lo veáis Luego subí esa historia Donde indica Que está en Valencia Y que desde Barcelona Están intentando Entrar en una de sus cuentas Después subí otra historia Donde señala Después subí una historia Que a mi parecer Es la más grave de todas Porque es una historia Donde señala Que le han vaciado La cuenta corriente Y se ve un traspaso De 190.000 euros Se ve que pone Traspaso a cuenta Daniel No voy a leer Pues los apellidos Pero bueno Traspaso a cuenta Daniel Lo que era Pues bueno En aquel momento Su pareja Luego subí una historia Donde salen dos personas Por detrás Quiero entender Que es su expareja Con otra persona Y ella indica Que no es ella No sé si es una foto Que le pasaron Y le estaban acusando De no, no Pero si estás con él Estás mintiendo No sé Pero subió esto Después de ver Las historias de ella Me metí en el perfil De él Para ver si había comentado O contestado algo Al respecto Y sí Tenemos una respuesta Lo primero que señaló Dani Es que ha intentado Pasar del tema Por el cariño Que aún me queda Hacia ti Y por respeto Pero dadas las circunstancias Veo necesario Que la gente sepa La verdad Hace tiempo Que Sandra y yo No estábamos bien La gente que nos conoce Lo sabe La imagen que ella transmitía En redes Es que éramos pareja Pero la realidad Es que ninguno Estaba a gusto En la relación Así que hace dos semanas Lo dejamos Os dimos un tiempo Porque sabíamos Que la relación No iba a ningún lado Porque ya no había amor Estaban juntos Pero no estaban bien Tiempo después Yo empecé a conocer A otra persona Y cuando ella se enteró Lo primero que hizo Fue quitarme el acceso A todas las cuentas De Instagram La de Snap La de Icon E incluso la mía Personal Yo no puedo quitar El acceso a las cuentas Porque todas están Afiliadas a su correo Electrónico Del cual yo no sé La contraseña Así que la única Que tiene el poder De quitarle las cuentas Al otro Es ella Intenté hablar con ella Buenas en todo momento Y le pedí por favor Que me devolviera el acceso A mis cuentas Mientras ella Intentaba cambiar Todas las contraseñas No solo no me respondió Sino que me empezó A difamar Y acusar en redes De cosas muy graves Que además puedo demostrar Que son mentira Y por supuesto Voy a denunciar Porque subir mi nombre Y apellidos En la cuenta Del banco Y la matrícula De mi coche Son datos personales Que no se pueden difundir Sin mi consentimiento Luego subió Un pantallazo Con fecha De 24 de febrero De 2024 Donde indica Que aquí fue Cuando intentó Quitarme la cuenta De Snap Aquí los dos Están acusando De lo mismo Que uno le intentó Quitar las cuentas Al otro Y viceversa Después señala Que viendo Que se me intentaba Quitar el acceso A las cuentas De mi empresa Y la empresa Que tenemos En común Y las mentiras Que se estaba contando En redes Por miedo A que también Se me intente Quitar mi dinero Decido retirarlo De la cuenta común Que tenemos No para robarte nada No para hacerte daño No porque quiera Nada tuyo Sino porque viendo De lo que eres capaz Porque estás enfadada Tengo miedo De perderlo Todo Yo no he robado nada Primero porque ese dinero Es de los dos En cuanto me has acusado Te he explicado Por whatsapp El porqué De haber traspasado Ese dinero Y te he traspasado La mitad Inmediatamente Para que veas Que no quiero hacerte Ningún daño Pero tampoco Quiero perder todo Por lo que he trabajado Durante tantos años Y creo Y creo que lo que he hecho Es lo justo Y lo que haría Cualquier persona Que vista la situación Quiere cubrir Un poco Sus espaldas También has intentado Engañar a la gente Haciéndoles creer Que te he robado El coche Que por cierto Eso sí es mío Está a mi nombre Lo he pagado yo Y todo esto También lo puedo demostrar ¿Cómo voy a robar Un coche ajeno Un dinero ajeno Y cuentas ajenas? Si todo esto Son delitos graves Por los que acabaría Detenido inmediatamente Creo que es de sentido común Y después muestra Cómo presuntamente Sacó el dinero Y después Le pasó a ella La mitad Antes he señalado Que no quiero posicionarme Y de corazón No quiero posicionarme Tampoco sé La verdad absoluta Pero claro Volviendo a la historia anterior Donde Sandra indicaba Me ha vaciado La cuenta corriente Se intuye Que es Tu cuenta corriente La personal Luego Presuntamente Es la cuenta En común De la empresa Es un detalle Que Pues si es cierto Que es La cuenta De la empresa A lo mejor Debería haberlo comentado Parece que se separan Pero alguno de los dos Se está tratando De joder Al otro Y sacar provecho O lo que es peor Se están tirando Años de trabajo Por inmadurez Y falta de trabajo Personal Falta de crecer Indiferentemente De lo que haya pasado Sé que es difícil Sé que es muy doloroso Pero había que separarlo Por completo Por mucho que te duela Por muy cabrón Que haya sido él Por muy cabrón Que haya sido ella Por sea Lo que sea Haya pasado Te guste más O menos Ver a esa persona Coges E intentas Lo que es A nivel laboral Acabar lo mejor posible A nivel sentimental Como si no os queréis Mirar a la cara Nunca más Pero por mucho que duela Mi opinión Se tendría que haber separado El trabajo De la relación Era O es una empresa Que funcionaba muy bien Un proyecto De muchos años de trabajo Intentar que eso No se vaya a la mierda Pero por lo visto Tenga razón ella O tenga razón él Aquí Se está intentando Hacer daño A la otra persona Y lo que os he dicho antes Se pierde una relación Y por lo visto Se va a perder O se puede perder Una empresa Y hasta aquí los chismes Zorretes Porque es que no sé más Es que te estoy contando Lo que ha ocurrido Y estamos aquí Divagando Veremos cómo termina Esta película Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Mola leja Te lo vuelvo a repetir No hagan negocios Con sus novias No lo hagan Dadle mucha caña Al sorteo Que termina Y recuerden Si el premiado Es de Madrid Se la voy a llevar Yo personalmente En persona Así que mucha Mucha suerte Muchas gracias A todos aquellos Que habéis participado En el sorteo Le habéis dado Bastante apoyo Estoy muy contento Y nada chicos Como siempre os digo Antes de iros Si no habéis visto Este vídeo Os lo recomiendo Y si queréis pertenecer Al Calvo Team El equipo de los malvados Pinchad aquí Bueno chicos Como siempre os digo Un saludo Un abrazo Y hasta luego